hola y bienvenidos a mi canal aquí en mi canal yo subo dos vídeos uno en árabe y otro al castellano en español y entonces hoy también he compartido con vosotros este de arroz tres arroces y le presentaba así con con albóndiga también podemos también con carne y entonces lo que queramos yo voy a decir la ensalada como le he hecho y entonces este col de morada también zanahoria le cortaba así y estos tres arroces por ejemplo si tenemos tres unidades de agua entonces uno de arroz un vaso de arroz y también lo que queramos también cada cada persona le podemos hacer un bueno podemos hacer tres por ejemplo si son tres personas entonces tres puñados de esto de arroz entonces eso frito el col de morada en aceite de oliva se ha frito un poco después ya cuando cuece le he dejado en él en el plato y en él en la misma sartén bueno esto es cocido el arroz con poca de zanahoria le he dejado escurrir también le he quitado de esa del agua después en la misma sartén también he hecho un poco de aceite de oliva y le añadí un poco de cebolla para sofreír y esto cuando ya no tiene agua el arroz y entonces le he dejado sofreír con poca de cebolla le añadí el col morada también también le añadí un poco de guisante y zanahoria la sartén también ha conocido con él con el arroz la roces entonces le añadí esto la col morada también poca de sal siempre echamos un poco de sal también en el arroz y un poco de pimienta blanca leche si queremos comerlo así la ensalada así o si no le tenemos que añadir también podemos añadirle también la esto las champiñones y entonces yo tenía estos champiñones en el congelador entonces lo saqué y entonces le sofrito en un poco de aceite de oliva le dejaron le dejado escurrir para que se le quita un poco de el aceite cuando se haya enfriado todo el arroz le añadí un poco de maíz también le añadí estos champiñones fritos también cuando se haya enfriado le añadí un poco de lechuga cortada así le cortado y después ya tenemos la roce ensalada de arroces preparada podemos también presenta presentarla también con el esto con pescado o albóndigas lo que queramos y gracias por ver el vídeo y gracias por ver el vídeo y gracias por ver el vídeo